Hola, buenas tardes. ¿Qué significa? Hola, como te están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Estoy bien, gracias. Ya listos para la clase. Ya listos. Excelente. Vamos a empezar a saludar. Hands, bienvenido. Hi teacher Hello Jacqueline, bienvenida Hi teacher Hello Arquímedes, también bienvenido Hi vision Yashavet Saray, bienvenida Hi teacher Wilbel Alexander, bienvenido Hi teacher Hello Edwin Gustavo, bienvenido Hello Hello, hello Wendy Guadalupe, bienvenida Hello teacher Osvaldo Arturo, también bienvenido Hi teacher Ada Gabriela, bienvenida Hello teacher Elizabeth Margarita, también bienvenida Buenas noches teacher Hello Henry, welcome Mister Bienvenido Wendy Portillo, también bienvenida Vamos a ver Susana Paula, bienvenida Bienvenida, también Hi teacher Hello Hi teacher Hello Hello Carmen, bienvenida Doris, también bienvenida Gracias por acompañarnos a todos Armando, bienvenida Armando, bienvenido Bienvenida Hello Brenda Nathalie, también bienvenida Gusta de verla Gusta de verla por acá Y Hola Vilma, Tatiana, bienvenida Bienvenida Hello Alright people, bienvenidos a todos Y bienvenidas Gracias por acompañarme Espero que hayan tenido un buen fin de semana Que hayan podido descansar Que se hayan podido relajar aunque sea un poquito Y pues bienvenidos nuevamente a esta segunda semana de aprendizaje Del nivel, o mejor dicho, del módulo principiante 1 Ok Por ahí el fin de semana estuve revisando su progreso Ok, nada más déjenme comentarles que Normalmente los fines de semana nosotros reportamos notas a inglés corporativo Ok Así que por ahí ya reportamos las notas que ustedes tenían en la plataforma Ok En el caso, bueno hay un par de personas que Que ya incluso llegaron hasta el primer examen Así que bien, excelente Ok, recuerde que usted puede adelantarse sin ningún problema Si se adelanta pues mucho que mejor No se le van acumulando todas las actividades Ok Recuerde que puede ir a mi ritmo o puede irse adelantando ¿Verdad? Así que no hay ningún problema Si usted ya hizo incluso Si está empezando la sección 4 Pues que bueno Y sigas haciendo los ejercicios Pues mucho que mejor Ok Hola Norman, bienvenido Bienvenida Noemí Thank you All right Entonces, nada más déjenme recordarles ¿Verdad? Que esta semana nosotros estamos trabajando Bueno, ya entre ahora y mañana terminamos la sección número 2 Y empezamos la sección número 3 Recuerde que en las primeras dos semanas Tenemos que cubrir las primeras tres secciones de la plataforma Y luego tenemos que someternos al primer examen Ok Así como nuestro compañero Wilbur Que ya terminó el primer examen Pues felicidades ¿Verdad? Ya, ya, ya Realizó el primer examen Así como él Usted puede adelantarse Y puede empezar a realizar cualquiera de los ejercicios Que tenemos en el examen El examen ha estado disponible ahí Desde el primer día de clases Desde que usted accesó la plataforma Tiene acceso a las dos A los dos exámenes Ok Así que en cualquier momento Usted puede revisarlo No tiene ningún límite de tiempo Ni nada por el estilo Ni se bloquea para nada Y lo puede reintentar Hasta que usted tenga el 100% Ok Así que eso no lo detenga No, no voy a creer que se le va a bloquear Algo por el estilo Sino que simplemente es un examen Que pues resumen todo lo que hemos visto En estas tres secciones Ok Así que más o menos ahí por el viernes A las 10 de la noche Voy a estar reportando notas nuevamente Para que pues nos pongamos las pilas ¿Verdad? Y hagamos las secciones que nos faltan Y empecemos a trabajar en el examen En caso usted no sepa dónde está el examen Ahorita se lo muestro No se preocupe Ok Probablemente tenga esa pregunta por ahí Pichet donde encuentre el examen ¿Verdad? Entonces ahorita se lo muestro Permítanme Un ratito Tengo que hacer algo por acá Ahora sí Entonces cuando usted ingresa a la plataforma Tenemos de hecho dos maneras para accesar al examen Que de hecho es la misma Aunque usted haga una y después haga otra No hay ningún problema Siempre va a encontrar ahí Todo lo que usted ha estado trabajando ¿Ok? Entonces por ejemplo Ingresamos a la primera sección Damos clic en las letritas azules Que dice Inglés principiante módulo 1 Y pues acá tenemos las cinco secciones ¿Verdad? Recuerde que en esas dos semanas En esas primeras dos semanas Tenemos que cubrir esas tres secciones O esas tres unidades Luego la siguiente semana Que sería la semana número 3 Nos vamos a enfocar únicamente En la sección número 4 Y en la última semana Nos vamos a enfocar en la sección 5 Y el examen final ¿Ok? Que de hecho el examen final Se espera que ustedes Ahí por jueves Antes de la clase Ya hayan finalizado Con el examen final ¿Ok? Así que les voy a mostrar Cómo accesar al examen final fácilmente Por ejemplo Por acá Digamos que usted está explorando ¿Verdad? Los ejercicios que ya hizo Y anda viendo ahí Que puede mejorar O si todo lo tiene al 100% Pues ahí usted anda revisando Todas las secciones ¿Verdad? Por ejemplo Yo ahorita estoy en la 1.13 Le voy a dar en siguiente Para que veamos los contenidos Que tenemos En la sección Número 2 Nada más de un minutito Por cuestión de internet Ok Wendy No se preocupe Ok Entonces esta es la sección 2 En la que hemos estado trabajando ¿Verdad? Le voy a dar en la 2.12 Y luego cuando le doy en siguiente Me va a mostrar más objetivos Más videos Y más ejercicios Recuerde que los ejercicios Se identifican Cuando tenemos un cuadrito Y un lapicito ¿Verdad? Esa es la manera más fácil De identificar los ejercicios Que tenemos que hacer Y pues Acordémonos que eso nos vale Para Para que nosotros Vayamos avanzando En la plataforma Entonces Esta sería la misma sección 3 Ahí tenemos diferentes objetivos Videos Y ejercicios Y cuando estoy en el 3.14 Cuando le doy en siguiente Automáticamente Voy a tener 8 ejercicios Uno tras otro Ya no voy a ver Ningún objetivo Ni videos Ni nada Ok Entonces cuando tengo Estos 8 ejercicios Eso quiere decir Que ya estoy en el examen Entonces Una vez más Aquí no se va a afligir Que no tiene tiempo Ni se va a bloquear Ni nada por el estilo Ok Acuérdense que la plataforma Es bastante versátil Y podemos andar Ahí saltando Y solo Simplemente solo por ver ¿Verdad? Podemos ingresar ahí Y tal vez hacer Uno que otro ejercicio Si ya sabemos Cómo hacer Ok Entonces estos 8 ejercicios Se deben de finalizar Antes del viernes A las 10 de la noche Ya que a esa hora Yo estaría trasladando Notas a inglés corporativo Ok El fin de semana pasado Lo hice Vi que la mayoría Vi que la mayoría Tenía 100% No puedo hacer Sí Todavía se puede Ok El único detalle Es que ahora Para esa semana Tiene Las dos secciones Que vamos a ver En esa semana La sección 1 Y los 8 ejercicios Del examen Del examen De medio tiempo Ok Así que es bastante trabajo El que tiene Para esa semana Pero no hay ningún problema Yo el viernes Pues reporto Lo que está ahí En el reporte De sus notas ¿Verdad? Entonces eso es lo que Lo que Lo que yo reporto Al final Entonces esta sería Una de las maneras En la que usted puede Ingresar a este examen La segunda manera Sería Voy a regresar A la página principal Que ustedes ven Cuando ingresan A la plataforma Que sería esta Usted le da acá Donde dice Inglés principiante Módulo 1 Y ahí va a haber Desglosado Las cinco secciones ¿Verdad? Por ejemplo Acá dice que La sección 2 Tiene cuatro preguntas O cuatro ejercicios Y cuando Cuando desgloso La sección 3 Tengo dos links O tengo dos Dos letritas Dos Dos partes en azul Uno que dice Que tiene tres Preguntas O tres ejercicios Y luego tengo El que dice Middle term Ok Que sería El examen De medio términ Que dice Que son ocho ejercicios Así que le doy click Y automáticamente Voy a ver la parte Que les mostré Anteriormente Ok En la que están Los ocho ejercicios Uno tras otro Que tienen un cuadrito Con un lápiz Eso quiere decir Que son actividades Evaluadas Ok Así que No sé si hay alguna duda Hasta acá Con esta parte Del examen Nuevas fechas Y de los tiempos Que tenemos Para realizarlo No Ok Y dónde vemos Por ahí me preguntaba Alguien Este teacher Dónde veo Cuánto porcentaje llevo Cuánto me hace falta O qué O qué Tanto necesito Trabajar Cuando usted Ingresa Al módulo Ok En la parte De acá arriba Veo una serie De categorías Dice curso Discusión Progreso Información del curso Videoconferencias El manual Cuando usted le da En progreso Le va a aparecer Un gráfico de barras En este gráfico De barras Aquí cuando usted Ingresa Va a tener El nombre De cada sección El examen Y el examen final Por ejemplo Ahorita que usted Ya trabajó En la sección Número 1 Probablemente Algunos Esta barra De acá Se le va a levantar Un 100% Algunos creo Que tenían Un 96% Usted tenga 96 99 90 O hasta 85 Puede tener No hay ningún problema El problema Está cuando baja Del 80% Ok Porque Lo que se requiere Es que tengamos Del 80 para arriba Ok Del 80 para arriba Entonces Esto Este HW01 Corresponde A la sección 1 En esta semana Como vamos a estar Trabajando En la sección 2 Y en la sección 3 Esas dos barritas Se le van a levantar Ok Y También Cuando trabajemos En el examen Del día jueves Acá Ok Dice Midterm Aquí va a haber Otro gráfico De barras Perdón Otra barrita Ok Otra barrita Va a ser Va a ser Va a ser de color Diferente A las que vea De acá Así que No se va a asustar Si una aparece Roja Otra ocre O de repente Aparece una gris No se aflija Ok Nada más Los colores Que le han dado A las barritas Ok Ok Entonces Estas Le van a ir Diciendo Que nota Ok Que nota Lleva usted Por así decirlo En cada una De las secciones O en cada uno De los exámenes Al final Lo que importa Es que este total Ok Que este total Suba del 80 Para arriba Ok Porque de hecho Ahí lo tenemos También Delimitado ¿Verdad? Que dice Que para pasar Es el 80% Ya con eso Usted es elegible Para Para tomar El módulo 2 ¿Verdad? Que se le puede Brindar la beca Aparte de eso Acuérdese Que también El El La asistencia Bastante tomada En cuenta ¿Verdad? Así que Esos Esos dos Son determinantes Para Para poder Poder ser tomado En cuenta En la siguiente En la siguiente En el siguiente Módulo Ok Entonces Acá El que está acá Al final Es el que más importa Incluso Si usted lo ve Ahorita Probablemente Le aparezca un 9% Un 15% Un 11% No se preocupa Que cuando hagamos El examen Ahí va a ver Como sube bastante Ok Cuando terminemos El examen Probablemente Le va a aparecer Un 46% Un 50% Le va a aparecer Con las tres secciones Y el examen Ok Entonces Eso quiere decir Que nos hace falta La otra mitad Ok Y en eso Vamos a estar trabajando En las últimas dos semanas Ok Así que No sé si hay alguna duda Antes que continuemos Por ahí veo que eso Dice que eso tiene un problema Para entrar Y las tareas Se cierran No Ninguna tarea Se cierra Ni el examen Ni nada Si digamos De por casualidad Usted tuvo Dos correctas Y pues Ya no lo siguió Y se salió No hay ningún problema Ok Usted cuando vuelve a ingresar Puede regresar a ese ejercicio Y reinventar ¿Verdad? Cuantas veces usted quiera No tiene ningún límite Tampoco De De intentos Ok La plataforma Está diseñada así Para que usted nunca se rinda Y pues Pueda seguir ahí Este Avanzando Subiendo Subiendo su porcentaje Dígame Wilber Yo tengo una duda Ajá Ahí este En unos videitos Aparece un cuadro Ajá Donde dice Que se ponga Un comentario O que se haga Algún Un audio Alguna pregunta Ajá Ajá Es importante Que se haga O no Yo le diría Que lo haga Para práctica extra Pero En realidad Eso no se evalúa Ajá Por ejemplo Acá al final Tenemos una Que dice Publicaciones de discusión ¿Verdad? Entonces acá Usted Ajá Usted pone Pone algo por ahí Y pues Pone oraciones O pone audios Entonces en ese caso Él lo puede hacer Pero en manera De práctica extra Pero No 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 le suma Ni le resta nada Ajá A eso no Muchas gracias No le suma ni nada Pero sí podría hacerlo Por práctica extra ¿Ok? Ya que como se se da cuenta Acá en la clase Es de bien poquita La Este es nada más Una hora Y muchas veces Se nos van El tiempo En preguntas O en estar practicando Entonces No tenemos El mismo chance Para todo Así que Podría tomar en cuenta Eso Muchas gracias No problem ¿Alguna otra duda? No Ok Entonces Recuerde Recuerde Por favor Estar trabajando En la plataforma Ya que el día viernes Estaré reportando Sus notas Y pues Este Recuerde que es un Aspecto muy Muy importante Y si usted no ha Trabajado en la Primer sección Pues Acuérdese que tiene También esta semana Para hacerlo Ya que el día viernes Estaré reportando Todas las notas Desde el inicio Hasta donde Usted haya llegado Ok Así que No se detenga Recuerde que puede ir A mi ritmo O se puede adelantar Ok Lo más recomendable Es que se adelanta Ok Porque muchas veces No sé Cualquier cosa pasa Alguna emergencia Y pues ya Ese tiempo Puede recuperar ¿Verdad? Pero sí Usted no se preocupe Y vaya a su ritmo Ok Así que El día de ahora Vamos a ver por acá Una parte nueva De vocabulario Que también le va a servir Para dos ejercicios Que tenemos en la plataforma Ok Pero Antes de ver esa parte Quiero ver si se acuerda De algunas partes De vocabulario Que vimos La clase pasada Vamos a ver ¿Cómo decimos esto En English? ¿Quién se acuerda? Cell phone Ah Cell phone ¿Verdad? Easy ¿Verdad? ¿Cómo decimos esto En English? Pencil 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 Pen 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 Que sería el más cortito Sería para lapicero Y pencil Sería para lápiz Ajá Para lápiz Así es Ok Pen Así como el que tiene Brenda Por ahí Ok Ese sería el de Pencil Para ella Ok Y el que tiene Jacqueline y yo Es pen ¿Verdad? Ahí tenemos un pen All right Vamos a ver How do you say This in English Wallet Ok Excellent Wallet Nice How do you say This in English Perfume Perfume Ajá Perfume Excellent Vamos a ver Qué más Me robé Por acá How do you say This in English Keys Keys Ah Excellent Pencil Keys Ajá Keys Ajá Keys Acuérdese de ser Acuérdese de ser Esa Esa vibración Al final ¿Verdad? Keys Ajá Keys Si no va a decir Que son besitos Ok Y no son besitos Ok Son llaves ¿Verdad? Y tampoco sería Keys Porque Keys Sería un protector ¿Verdad? Un protector Y vamos a ver Qué más tengo por acá Bueno How do you say This Bueno aquí tengo Otro Pero How do you say This Glasses Glasses Ajá Glasses Glasses son los Transparentes Es decir Los que son para Así como Yo que No veo Ok Y tenemos Los oscuros ¿Verdad? Que los usan Para cuando van a la playa Eso serían Sunglasses Ok Sunglasses Los oscuros Ok Sunglasses Y los claritos Serían nada más Glasses Glasses Y How do you say This in English? Ajá Mask Ajá ¿Cómo era? Mask Ahí Me faltaba una palabra Mask Face mask Ajá Face mask Ajá Face mask Face mask Ajá Excellent Y finalmente How do you say this? Hand sanitizer Hand sanitizer Ajá Hand sanitizer Sanitizer Acuérdense Sanitizer Ok Excellent Entonces Vamos a estar jugando aquí Con varias cosas Ok Y nada más quería ver Si se acuerdan de ese Vocabulary Ok Ahora Vamos a ver otra parte De vocabulary Que de hecho Ahí tienen el video En la sección 2.9 Si lo quieren revisar Completamente más adelante Lo pueden hacer Pero ahorita Solo voy a utilizar Las imágenes Solo para que sea De manera demostrativa Ok Vamos a aprender La pronunciation De esas palabras Y el significado Primero tenemos In Ok Acá vamos a poner Perdón Vamos a poner O vamos a tomar en cuenta Las llaves Ok ¿Dónde están las llaves? Esa va a ser la pregunta ¿Dónde están las llaves? En este caso Las llaves Vemos que están Dentro de una caja Así que para decir Dentro Sería In Ok In Ahora In Es la preposición Más común En el universo Ok Que sería En Sin embargo Hay otra que se parece mucho Por ejemplo Si usted pone No sé Las llaves Sobre la mesa ¿Verdad? Y le pregunta ¿Dónde están las llaves? Ah están en la mesa Ok Uno se dice Están en la mesa Aunque uno tendría que decir Están sobre la mesa ¿Verdad? Entonces Para decir sobre En inglés No es in No es igual que en español Que nosotros no ponemos Le decimos en ¿Verdad? Sino que sería On Ok On Así que ahí tenemos La diferencia Entre las dos palabras In Dentro On Sobre Ok Sobre All right Luego Tenemos ahora Las llaves Vemos que están Frente A La caja ¿Verdad? Entonces sería In front of In front of Ok Son tres palabras Que utilizamos En esa frase Ok Son tres palabras Diferentes In front of In front of Entonces las llaves Están frente A la caja En la siguiente Vemos que las llaves Están Atrás de la caja Ok Están un poco Escondiditas ¿Verdad? En ese caso sería Pronunciación número uno Behind Ok Behind 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 Pronunciación número dos Porque tenemos dos Behind 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 Entonces usted diga la que más le gusta Y la que más se le facilita Ok Porque las dos están correctas Y las dos se utilizan normalmente en inglés Ok Behind 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 Then we have On Decimos ¿Verdad? On Then Vemos que está a la par ¿Verdad? O al lado Igual dos palabras Next to Next to Next to Ok Están a la par ¿Verdad? Next to Y finalmente Vemos que las llaves Están un poco más escondidas Es porque están Bajo la caja Ok La cual sería Under Ok Under Under Ok La voy a leer una vez más Para que veamos la pronunciation Y Luego Y luego les enseño acá un par de elementos Para que me digan dónde está Ok In 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 front of In front of Pronunciación número uno Behind Pronunciación número dos Behind On On Next to Next to Under 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 Ok Entonces vamos a ver Voy a utilizar mi caja improvisada Ok Yo sé que no tiene forma de caja Pero vamos a llamar caja Ok Eso sería the box Ok Que sería una caja The box Ok Y voy a tomar en cuenta El perfume Ok Entonces usted me va a decir Dónde está el perfume No dónde está la caja Sino que dónde está el perfume Ok Por ejemplo ¿Cuál sería esta en English? On On Excellent Ok On ¿Cuál sería esta? Next to Next to Excellent Next to ¿Cuál sería esta? In In Excellent ¿Cuál sería esta? Next to In front of Ah In front of Ok Vemos que está al frente ¿Verdad? In front of Y lado contrario Como ha dicho Caso contrario Behind 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 O segunda pronunciación Que sería Behind Behind Ok Excellent Ok Excellent Ok Nada del otro mundo ¿Verdad? Ya con eso estoy 50% satisfecho Porque ya podemos decir las palabras Ahora vamos a ver el otro 50% Que sería Ya utilizarlo En una oración Déjenme ver Vamos a buscar esa parte Ok Here I have it Ok Vamos a utilizar Así se llama Prepositions of Place Ok Utilizamos Estas palabras para determinar O para decir La posición que tienen las palabras O los objetos Tomándolos como referencia De otros objetos también Ok Así que aquí tenemos Todas las palabras Que acabamos de ver Ok In On Next to Que son dos palabras Ok Y Una finaliza con T Y la otra empieza con T Ok Muchas veces cuando escribimos esta palabra Next to Solo lo dejamos hasta la X Y no Tenemos que poner siempre la T Ok Next to Behind Ok Ok aquí tenemos las dos pronunciaciones que les dije Behind Y Behind Ok Ahí están las dos pronunciaciones De esta palabra Tenemos Tenemos In front of Under Y vamos a ver si podemos ver Between Ok Between Que significa Entre Between Ok Between Ya vamos a ver eso Ok Alright Ahora Ahora Para hacer oraciones Vamos a tomar en cuenta Varios elementos Ok Primero tenemos que ver Si el objeto que vamos Del que vamos a hablar Está en singular o plural Primero vamos a hacer oraciones con singular Para que veamos Cuál es la estructura que llevamos Con los singulares Ok Y Para practicar esa sección Vamos a utilizar Esos dos elementos que tengo por aquí Que uno sería The circle Y el otro sería The heart Ok Que sería el círculo Y el corazón Ok Que tengo la pronunciation Circle 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 Que sería el círculo Y Heart Heart Que sería El corazón Ok The heart Ok Punto número uno Si se fija No tengo solamente el nombre del objeto Es decir que no solo tengo circle Que sería círculo Sino que The circle ¿Qué significa da? Significa el o la Ok El o la En español tenemos por ejemplo El círculo Y la caja Por ejemplo La caja En inglés no tenemos género Para esas palabras Sino que es solamente Da Ok Da Que sería el TH Ok Da Entonces Acá Vamos a tener dos opciones Ok Porque acá no tenemos Como un punto de inicio Por lo tanto Nosotros tenemos la decisión O podemos tomar la decisión Si empezamos la oración Con el círculo O con el corazón Ok Así que En este caso Voy a poner The circle The circle The circle Singular Singular Ok Ok Vamos a utilizar Is or are En una oración Que utilizaría Is or are Is Is Ok Porque Punto número uno Es singular Punto número dos El círculo El círculo es un objeto Así que Si quisiera cambiar La palabra círculo Por un sujeto Sería It Ajá Entonces Yo sé que para it El verbo que te voy a utilizar Es is ¿Verdad? Por lo tanto The circle is Luego pongo la posición En ese caso ¿Qué posición tiene El círculo del corazón? Behind Next to Next to Excellent Ok Next to Y De ahí tendría que poner El otro objeto Ok Para finalizar La oración The circle is Next to The heart Ok Si se fija Para las dos opciones Utilicé La palabra The Que es el hola ¿Verdad? El hola Y Estoy poniendo La preposition Que en ese caso sería Next to Y utilizamos Is Ya platicamos Por qué utilizamos Is ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa si empiezo Con the heart? The heart Is ¿Dónde estaría el corazón En este caso? The heart Is ¿Dónde creen que estar? Igual La misma oración Next to Ajá Next to Ajá The circle ¿Verdad? The circle Entonces El corazón está Al lado del círculo Ok Next O a la par Ok En este caso Como no tenemos Un punto de partida Tenemos varias opciones Pues para 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 Escribir nuestra oración ¿Verdad? En la plataforma Es un poco más fácil Porque ya le da el inicio Ok Y usted solo tiene que complementarlo Pero en este caso Para practicar Vamos a ver Las diferentes opciones Que tenemos Ok Entonces The heart Is next to the circle Ok Next to The circle Lo voy a cambiar Y lo voy a poner De esta manera Aquí vamos a ver Mínimo Cuatro opciones Diferentes Ok Así que Usted me dice ¿Cuál creen que sería La primera opción? The circle The heart Is La medieron The circle Primero The circle The heart Is The circle Is Under The heart Ah Ok The circle Is Under The heart Ok Dice que el círculo Está Abajo del corazón Podría ser una Ok Nada más que como No lo tenemos Entre T ¿Verdad? No sabemos exactamente Cómo está Pero Eso podría ser una opción ¿Qué otra opción Tengo con el círculo? The circle Is The circle The circle Behind The hair Ah Ok Behind 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 the heart Behind the heart Ok Behind the heart Entonces también puede ser que esté Atrás de el corazón ¿Verdad? No sabemos si está Acostado O si está así levantado ¿Verdad? Por lo tanto Tenemos esas dos opciones Ok Ahora ¿Qué pasa si toma en cuenta The heart El corazón? The heart Is On the circle On the circle Podría ser una Que sea sobre Ajá Y otra opción The heart Is In 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 the circle In the circle Excellent Ok In the circle Ok Perfecto Entonces Para que vean ¿Verdad? Que en este caso Está un poco más complicado Y tenemos más opciones Porque no lo vemos Entre T Pero en la plataforma Si les van a mostrar Dibujos bonitos Ok No como los que yo les estoy enseñando Nada más para practicar Ya vamos a practicar Con los elementos Que me robé por acá un rato Para que veamos Esas opciones ¿Verdad? Ahora Antes que sigamos con el otro Vamos a trabajar Con The keys Y Mi amiga The box Ok Que sería la caja Ok En este caso Si tomo en cuenta Las llaves Por ejemplo Si las pongo acá Ok Si las pongo ahí La oración tendría que decir The keys Que serían Las llaves Primero O sea Primero voy a hablar De las llaves The keys Ajá The keys Ok Ahora The keys ¿Está singular o plural? Plural 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 Entonces sería con Is o con R Are 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 The keys Are Are Ok ¿Dónde están? In 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 The box In In The box In the box Ajá Yo sé que No parece caja Pero es una caja Ajá In the box Ok In the box Ok Excellent Entonces ahí es donde vemos la diferencia Porque el objeto está en plural ¿Verdad? Entonces en ese caso Pongo R Ok Pongo R Porque el objeto está en plural Ahora en ese caso Las llaves no pueden tener otra posición ¿Verdad? Más que esta Ok Y si queremos hablar de la caja Tampoco podemos hablar de la caja Porque como podemos decir que la caja está Sobre o dentro No podemos decirlo ¿Verdad? A diferencia de que fuese así Si le pregunto ¿Dónde está la caja? Under the keys Ah Ok Ahora The box Que sería la caja ¿Verdad? The box Sería Is or are The box Is Is Ajá Ajá Ah en ese caso Como en lo que me estoy enfocando Es en la caja ¿Verdad? No en las llaves Entonces ahí sería The box Is Ajá Under The box Is Under The keys Ajá The box Is Under The keys Ok Así es Entonces así como tenemos esas diferentes oraciones Ok Así que no sé si alguna pregunta hasta ahorita Si se fija Utilizamos siempre el da Ok Que no se nos olvide Esa palabrita Ok Que significa el o la Las llaves Incluso está en plural Ok Las llaves Ok Eso significa las O los También Ok Nada más que en inglés Lo simplifican y eso lo ponen da Ok Y lo ponemos al inicio Como he dicho con la palabra del inicio O también con la palabra del final Ok Con cualquiera Mejor dicho en ambas tiene que ir Ok En ambas Tiene que ir Norman por acá pregunta ¿Se podría decir If the heart is into the circle? Sí se podría Ok Solamente que into Es un poco más avanzado Ok Pero también se podría Into Into Ok Vamos a ver Ok Ya basados en eso Les voy a mostrar por acá The problem Norman Les voy a mostrar por acá Una serie de elementos Y vamos a pensar en la primera respuesta Y en la segunda respuesta Yo no le voy a decir cuál es la respuesta O mejor dicho No le voy a decir cuál es el punto de partida Así que probablemente Para la mayoría de oraciones Vamos a tener dos versiones La En las que nos enfocamos en un objeto O en las que nos enfocamos en otro objeto Ok Por ejemplo Quiero ver Voy a iniciar con Luis Alberto Vamos a ver Luis Acá tengo estos dos objetos Dígame la primera oración Que se le venga a la mente The pen is next to the wallet Excellent The pen is next to the wallet Ok Entonces él tomó como punto de partida El lapicero Ok Ahora Si tomamos en cuenta El punto de partida The wallet ¿Cómo sería? Quiero ver Aquí mire ¿Cómo sería si tomamos Como punto de referencia La cartera The wallet The wallet is Next Next to In In the pen Ok Ahí me dijo next to Y me dijo in Ahí solo tenemos que utilizar Una preposición Ajá Next Next to Next to The pen Ajá Así es Ups Next to the pen Ajá Next to the pen Entonces En ese caso Tenemos que decir Que está a la par Ok El in Acuérdese que solo lo vamos a utilizar Cuando algo está dentro De algo No lo vamos a utilizar En todas las oraciones Sino que únicamente Cuando usted Entra Ok Yo voy a utilizar Aquí Aquí está Ok Vamos a ver Noemi Dígame Noemi ¿Cómo diría en este caso? ¿Cómo sería el caso contrario? ¿Cómo sería el caso contrario? ¿Cómo sería el caso contrario? Si nos enfocamos en una wallet ¿Enfocamos en una wallet? ¿Rate? Ahorita Sería Sería The pen Being The wallet El que nos dijo El que nos dijo Noemi Era que The pen Is in front of the wallet Entonces ahora tenemos que hablar de la cartera ¿Dónde está ubicada la cartera? Ajá The wallet Is The wallet Means Morning Is The in Behind 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 The pen Behind the pen Ajá Behind the pen Ok No hay que olvidarnos de utilizar siempre el da Antes de decir el último Ok Vamos a ver La siguiente oración Decíamos glasses ¿Verdad? Glasses Vamos a ver Brenda Natalie Ajá The glasses In 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 the box Ok Me hizo falta el verbo Ajá The glasses The glasses Is Is In the box Ajá ¿Y glasses sería singular o plural? Ajá Ajá ¿Una vez más? Yo creo que sí Ajá Díganmelo otra vez Tiene Tiene apagado el micrófono The glasses Are In the box Excellent Ok The glasses are In the box Ok Excellent Vamos a ver Vamos a ver ¿Ya se ve? ¿Será ahí? Tenemos dos opciones acá ¿Usted decide en cuál se enfoca? The glasses Are The glasses Are In the box No The glasses Are In the box In ¿Seguro? The glasses Are On the box On the box Ajá Sobre la caja ¿Verdad? On the box Excellent Vamos a ver Wilbur Tengo una segunda opción Para esto Wilbur ¿Cuál sería? Wilbur Alexander Ajá The box Is Under The glasses Ajá The box Is Ajá Como ahora Yo me enfoco En la caja ¿Verdad? Y es singular The box Is Under The glasses Excellent Thanks A ver Thank you Vamos a ver Elizabeth Margarita ¿Se acuerda de esto? ¿Verdad? Ok Y tenemos esto acá Usted decide En qué se enfoca Creo que esa es la posición Más común En la que vamos a encontrar Este tipo de elementos Así que Sería The hand sanitizer Is On The face mask Excellent The hand sanitizer Is On the face mask Nice Vamos a ver ¿Cuál sería la otra opción? Osvaldo 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 Arturo Yes Osvaldo Está por ahí Si no vamos Diga Osvaldo Ajá Yes Hola Diga 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 No logro No logro ver la pantalla Ya Ya intento deslizar Las No logro ver la pantalla Intento deslizar las imágenes Para que le aparezca Mi 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 pantalla Si está desde el teléfono Ajá Sí 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 Lo estuve viendo Pero me salí Me ha quedado negra Estoy exactamente En la pantalla Ah Ok 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 Bueno Si no Si no Igual después Este Después lo podría ver ¿Verdad? En la clase Grabada Entonces vamos a ver Armando ¿Cómo sería la otra? Armando Face mask Face mask Is Ajá Under Ajá Under Hand Sanitizer Excellent Ok The face mask Is Under The Hand Sanitizer ¿Verdad? Hand Sanitizer Y finalmente Vamos Con Vamos a ver Vilma Tatiana Vamos a ver Vilma Se la va a poner acá ¿Usted me dice? Y Cell phone Is Am Front Is In The Glass En ese caso sería Wallet Ajá La cartera Bueno Ajá Una vez más Intenten Tendría que poner De ejemplo La cartera Primero Y después El teléfono O como usted quiera Si se quiere enfocar En el teléfono Puede hacerlo O si no En la cartera Ajá The cell phone In front Is The Wallet Ok The cell phone Is The wallet Me falta Me falta ahí La La posición The cell phone Ajá In front of Ajá In front of Ajá Ok The wallet Ajá In front of The wallet Ahí sí Ok The cell phone Is in front of The wallet Así es Ok Oswaldo Si quiere entonces nos ayuda Con esta otra Ya me dijo Vilma que The cell phone Is In front of The wallet Ajá The wallet The wallet The wallet The cell phone Is behind the wallet Ah La que usted me dijo Tendría que ser así Para que el teléfono Este atrás La que usted me dijo The cell phone Is behind the wallet Ajá Así como usted me dijo Sí pero El teléfono es así Es al revés Ahí tiene que poner The wallet Primero y utilizar La misma posición Que me dijo The wallet Is Behind Behind The cell phone ¿Verdad? Behind The cell phone Ahí sería la pronunciación Behind Ajá Behind Y finalmente Ok Quiero ver Doris Ahora ya no lo tengo en plural Sino que lo tengo singular Ok Que sería The key Ok The key Ok Que sería nada más una Entonces Usted me dice Doris Acá están Tiene Tiene apagado su micrófono Doris The key The key The key Is Next to The perfume Ajá The key is next to the perfume Ajá Excellent Vamos a ver Jacqueline The key Is on The perfume Ajá The key is on the perfume Perfect Ajá Y finalmente Acá está la llave Ok Vamos a ver Le voy a preguntar a Susana A ver si nos escucha Susana por ahí Si no hubo Hola, hola ¿Me escucha? Sí Sí Ok Sería The key Behind In the Perfume Perfume Ajá De perfume Perfume En ese caso Ajá Usted me dijo behind Pero para que esté behind Tiene que estar aquí Atrás Ajá Entonces en ese caso está abajo Ajá Behind Que sería under Sería behind No, behind es atrás Ajá Que sería acá Que está escondido Digamos Acá abajo sería under Ajá Under Ajá Ajá Vale Entonces sería The key is Under That perfume Ok Under That perfume Entonces Entonces ahí ya vimos un par de practices Recuerde siempre ¿Verdad? Incluir todos esos elementos a la hora de formar la oración De poner el da Ok Antes del objeto Da aquí Da glasses The hand sanitizer The wallet The face mask Ok Y tiene que ir tanto al inicio Como al final Ok ¿Para qué? Para que se pueda hacer correctamente la oración Porque si se nos olvida este da Después de la preposición está incorrecto Ok La oración suena cortada Entonces le falta este elemento Para incluir acá Ok Entonces ya con eso Podemos ver Uno de los ejercicios Que tenemos en la plataforma Ok Que de hecho eso es Lo que vamos a ver ahorita Uno de los ejercicios En los que utilizamos esto Puntualmente Es en el 2.10 Probablemente acá hay un par de palabras Que sean nuevas para ustedes Entonces se las voy a escribir por acá Ok Si se fija en este caso En los 6 oraciones Ya nos está dando el inicio de la oración Entonces Basándonos en ese punto de vista Tenemos que complementar las oraciones Por ejemplo Vamos a ver uno fácil Que sería el DVD player Ok Que sería acá el DVD player Y vemos que está Television ¿Verdad? Que sería igual que en español Nada más que sin tilde Asegúrese de ponerlo sin tilde Porque si le pone tilde Probablemente se lo dé como incorrecto Ok Entonces acá Sabemos cuál es la posición ¿Verdad? Porque está fácil ¿Verdad? Yo creo que todo el mundo La Ya todo el mundo La adivinó Entonces acá Únicamente lo que tenemos que poner Vemos que ya nos da el verbo Ya nos da si es Is or are Por lo tanto Lo primero que tenemos que poner Es la posición Es decir Es decir ya sea In On Under Next to Behind Ok Eso va a ser lo primero Que tenemos que poner Lo segundo que tenemos que poner Sería Da Y lo tercero Es el otro objeto De referencia Ok Es decir que vamos a escribir Mínimo tres palabras Ok Si escribe next to Ahí ya serían cuatro palabras Las que voy a escribir Ok Next to Que serían dos Luego da Y de último el otro objeto Incluso si tiene que escribir In front of Serían cinco palabras Las que voy a escribir Ok Si nada más va in or on Ahí tendría que escribir Tres palabras Entonces Tiene que completar La oración completa Ok Por ejemplo Hagamos el número dos Que creo que es la más fácil ¿Verdad? The divided player is ¿Qué posición creen que sería? Next to Acá la tenemos Next to Next to Acuérdense de ponerle T al final Next Y luego to Luego doy un espacio La television Te falta da Ok Que sería da Da Y luego Otro espacio Y pongo el otro objeto Ok Television Ok Y ahí termina el ejercicio Ok No tengo que ponerle punto Porque el punto Ya me lo da acá Ok Así que únicamente Tengo que escribir Lo que hace falta Ok Entonces ahí Tenemos por lo menos La respuesta Para el número dos Si ustedes me la acaban de decir Ok Ahora probablemente Acá hay vocabulario Que es la primera vez que ven Lo voy a escribir En este espacio Pero no es la respuesta Para este espacio Ok Obviamente Por ejemplo Mochila Algunos de ustedes dicen Backpack Ok Backpack Pero en este caso La palabra correcta Sería Bookbag Bookbag Y si por casualidad No se los toma Como correctos Separados Trate de ponerlos juntos Ok Tal vez así le funcione Bookbag Que es otra manera De llamarle a una mochila Ok Una bolsa de libros Ok Bookbag Teacher Dígame Y si O sea que ahí ya no funciona El schoolbag No hay forma De que Salga correcta Podría intentarlo también Con schoolbag Sin embargo Cuando escuchamos el audio Porque acá al final Aparece un audio En donde dice Las preposiciones correctas Es mejor Ahí dice toda la oración completa Entonces creo que en el audio Aparece como Bookbag Y no schoolbag Si se puede pero Como que el ejercicio Ya está registrado Para que sea Bookbag Ya está registrado De esa manera Gracias No problem Pero si Si se puede también Schoolbag Se puede backpack Ok Pero nada más Para este ejercicio Creo que está registrado Como Es Bookbag Ok Luego en la tercera Creo que habla del mapa Ok Ahí está el mapa Y encima tenemos Un Periódico Periódico en inglés Sería Newspaper Newspaper Ok Newspaper Sería periódico O el diario Que nosotros decimos El diario El periódico Newspaper En la cuatro Tenemos Una silla Y tenemos Un Algo que parece Una mesa Pero No es una mesa Es un escritorio Escritorio en inglés Sería Desk Ok Desk 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 Así que Esa es la palabra Que vamos a incluir ahí Aparte de El da Y el Y en la preposición Verdad Que nos Con la clavemos Acá Luego tenemos Wallet Que sería una billetera Y una cartera Que sería Purse Ok Purse Purse Y luego tenemos Ahí un teléfono celular Y Atrás del teléfono celular Tenemos una Como una agenda Donde notábamos números Anteriormente Ahora todo el mundo Anota todo en el teléfono Pero en este caso Tenemos como Una libreta de direcciones Ok En este caso Esa palabra se dice Address book Ok Address book Address book Son dos palabras Separadas Ok Address book Entonces Ese es el que va a utilizar En el número 6 Ahí tiene que ver Si el punto de vista Es el teléfono O es el address book Ok Para que pueda escribir La oración Correcta Ok Ahora Si en este caso Usted no sabe En realidad Qué posición tiene Verdad O no sabe Qué escribir Mi recomendación Sería escuchar El audio Que está al final Porque incluso Se le dice Escuche y revise Sus respuestas Ok Entonces ahí usted Puede escuchar Y ver si lo escribió Bien Mejor dicho Puede escuchar A ver si identificó La preposición Correcta Pero la escritura Probablemente Puede hacer Que de repente Falle alguna letra Ok Pero creo que En estructura Normalmente Cuando me mandan Una captura La estructura Está bien Ok Que de hecho Por ahí Un par de ustedes Me estuvieron escribiendo Durante el fin de semana Por este ejercicio También Y la estructura Estaba bien Lo único que fallaba Era por veces Eso que le digo Que televisión Lo habían puesto Con tilde Entonces probablemente Sea cuestión De teclado ¿Verdad? Más que todo Si lo hacemos Desde el teléfono Hay que asegurarnos De que no lleve La tilde Para que no lo dé Correcto O en algunos casos También ponen Doble espacio Por ejemplo Acá que es Next to Si se fija Después de poner la T Solo doy Un espacio Y luego pongo To Pero hay personas Que de repente El teléfono Le da doble espacio Ok Entonces ese doble espacio Ya lo toma Como incorrecto Por veces La respuesta Entonces Hay que asegurarnos Únicamente Que sea un espacio Y que no haya Ningún espacio extra Al inicio Ni mucho menos Al final Para evitar Cualquier Cualquier problemita Por ahí En esa parte De las estructuras Ok Y también De asegurarnos De escribir Bien Las palabras Estas Que acabamos De ver In On Next to Behind In front of Ok Ya que Probablemente En algunos casos También eso es Lo que falla Pero de ahí Todos Lo estamos Escribiendo bien Ok Pero igual Acuérdense Que si De casualidad En algún momento Le falla algo O ya intentó De varias veces O mejor dicho De varias maneras Pues le toma Captura de pantalla Y me lo mata Ok Y yo con gusto Ahí le guío En qué es lo que Está fallando O qué es lo que Hace falta O qué es lo que Tiene de más Ok Muchas veces Es nada más Una cosita La que está fallando No es toda la oración Y finalmente En Adobe Y finalmente en Adobe Punto 12 También lo podemos Realizar Ya que Tiene que ver Un poco Con esta parte De las prepositions En este caso Tenemos una pequeña Conversación Y nos dice Que tenemos Que seleccionar La respuesta Correcta Ok Así que Acá dice Por ejemplo Dice Donde están Los aretes De Kate Where are Kate's earings Entonces aquí tenemos Cuatro opciones Y depende De lo que nos diga El audio ¿Verdad? Así seleccionamos Una de estas cuatro Que de hecho Estas cuatro opciones Las tenemos En las demás Respuestas Ok Es decir Que creo Que estoy seguro Que una De estas Es únicamente Para ella Ok En la otra Creo que ya No se va a repetir Pero no estoy 100% seguro Luego tenemos Kate's watch Que sería un teléfono Un teléfono Un reloj de mano Ok Un reloj de mano Watch Tenemos sunglasses Les decía la diferencia ¿Verdad? Glasses son los claritos Y sunglasses Serían los lentes Oscuros Y finalmente Address book Ok Entonces ahí Depende de lo que Escuchemos Así podemos Completar Este ejercicio Ok Así que ahí Tenemos la 2.10 Y el 2.12 Incluso el 2.7 Está bastante fácil Pero eso lo vamos A repasar el día De mañana Ok Vamos a repasar Ese ejercicio Y también vamos A iniciar Con la sección Número 3 Entonces ¿Tienen alguna pregunta? No Ok No Ok Excellent Recuerde que Puede ir a ese ritmo ¿Verdad? De los ejercicios O puede adelantarse No hay ningún problema Nadie le va a decir nada Ni se le va a bloquear nada Si usted avanza Ok Así que No tengan miedo De intentar Dígame Wendy En cuanto a la palabra Between ¿Me podría dar algún ejemplo? Ah Exacto Cierto Cierto Gracias por apoyar Ok La palabra Between Es Pues Literalmente La misma estructura Ok Por ejemplo Voy a hacer uno Aquí rapidito Imagina Tenemos los que tengo Ok No sé si logran ver En mi cámara Tengo acá los lentes En medio de la caja Y el lapicero Ok Entonces acá Como el punto de referencia El que está entre Son los lentes Tendría que poner Primero los lentes ¿Verdad? Que sería de clases Are Y pongo Between Cuando solo era un artículo Solo poníamos literalmente The No sé The box The pencil ¿Verdad? Así de fácil En ese caso Tenemos que poner el primer objeto De ahí ponemos And Que significa I Y luego ponemos el otro objeto En ese caso Así como lo tenía Era Between the box Que sería la caja Y el lapicero ¿Verdad? Entonces sería Between the box Luego tengo La palabra And Que significa I Y vuelvo a poner El segundo objeto The pen Ajá Entonces ahí Lo único que cambia Es que pongo And Que sería I Ajá Y pongo los dos objetos ¿Verdad? The glasses are Between the box And the pen Está entre La caja Y el lapicero Ajá Que serían Los dos objetos Que lo rodean Ajá Entonces ahí Nada más Lo que Lo que influye Es que pongamos El segundo objeto No problem All right Entonces Bueno Si no hay preguntas Igual recuerde Que durante Durante el día Me puede escribir Yo con gusto Le apoyo Con cualquier ejercicio Que le esté dando problemas Ok Normalmente Trato de responder Lo más rápido posible Así que No tenga pena De escribir Ok Así que Have a good night everybody Nos vemos el día de mañana Y que descansen Bye 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 Bye